¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Los saluda su amigo Carno Bebé. Les doy la bienvenida a esta increíble sección de resúmenes de documentales. En esta ocasión les traigo otro emocionante episodio donde nos sumergiremos en el mundo de caminando entre dinosaurios para descubrir y aprender sobre esta increíble saga. El capítulo de hoy se titula La Era de los Titanes. Antes de iniciar, ya hice un resumen del capítulo Sangre Nueva. Si no lo han visto, aquí saldrá una tarjeta para que puedan ver ese video. Así que los invito a ponerse cómodos, a ver el video hasta el final y a disfrutarlo. Ahora sí, comencemos. Estamos en los enormes bosques del periodo jurásico. Una diplodocus hembra está poniendo huevos en un nido profundo. Al terminar, esta nueva madre los entierra y los abandona, para después poder reunirse con el resto de su manada. Pasan tres meses y el nido ha sido descubierto por un depredador, un ornitolestes, quien aprovecha este regalo y disfruta de unos bocadillos. Pero aún así, las demás crías tratan de salir de los nidos enterrados. Los sobrevivientes huyen a lo profundo del bosque. Ahora, estos pequeños comienzan a alimentarse, aunque corran peligro por los depredadores que suelen aparecer. Muy cerca de ahí, la manada de diplodocus adultos están alimentándose. Devoran una gran cantidad de vegetación, aunque estos gigantes también sirven de alimento para los insectos del lugar, como estos pequeños mosquitos. Lo bueno es que hay un pequeño pterosaurio llamado Anurognathus, que es el que lidia con esta plaga de insectos. Pasa un año y las crías de diplodocus han crecido, están comiendo cerca de un río junto con un enorme estegosaurus. Pero esta pequeña reunión atrajo a dos carnívoros, un par de alosaurus, que asustan a los pequeños y logran capturar a un diplodocus. Ante este pánico, el estegosaurus golpea a una cría con las púas enormes que tienen la punta de la cola. Al ver a este enorme herbívoro, un joven alosaurus decide no atacar y retirarse. Gracias a eso, las crías de diplodocus se internan en el bosque para poder seguir comiendo. En el límite del bosque, los adultos están limpiando la zona, derrumban árboles con el fin de encontrar vegetación que puedan comer fácilmente. Cuatro años después, los diplodocus son jóvenes crecidos, ahora son enormes y por esa razón sus movimientos son más difíciles dentro del bosque cerrado. Al poco tiempo, inicia un incendio y los jóvenes se ven obligados a huir del bosque. Ahora se encuentran en las enormes praderas, donde se ven demasiado pequeños a comparación de un par de brachiosaurus que iban pasando por la zona. Ante la búsqueda de una nueva manada, solo quedan dos jóvenes, caminan por mucho tiempo hasta que encuentran a un rebaño de diplodocus adultos. Los jóvenes, son aceptados y ahora estarán a salvo en este nuevo grupo. La realidad es que no lo estarán porque la hembra joven es observada por dos alosaurus. Al poco tiempo y al estar sola, la atacan lastimándola del costado. Afortunadamente, un macho logra defenderla y así la manada se reúne. Y estos depredadores se dan por vencidos. La joven hembra está herida, pero sobrevivirá y podrá seguir estando junto con su nueva familia. Con esto termina el episodio La era de los titanes de caminando entre dinosaurios. Y bueno mi gente, este video está a punto de extinguirse. Si les ha gustado, ayúdenme dejando su like y compartiendo el video con sus amigos. Además, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. De esa forma, estás apoyando mi trabajo. Y si pasas por mi canal, te invito a que veas el resto de mi contenido que seguro te gustará. Recuerden seguirme en mis redes sociales, donde también publico contenido. Y si gustan escribirme, con gusto les contestaré. Los links están aquí en la descripción. Gracias por ver el video y quedarte hasta el final. Cuídense del meteorito mi gente. Adiós.